En esta lección vamos a ver cómo crear imágenes para libros de colorear, que estén muy lindas, según las especificaciones que nosotros les demos. Vamos a usar la inteligencia artificial de Blue Willow, que ya sabemos que funciona en Discord. Entonces hay que tener una cuenta en discord.com. Si ustedes ya habían estado utilizando MidJourney, pues ya, ya tienen la cuenta. Pero si no, es bien sencillo realmente crearla. O sea, aquí lo que van a hacer es que te van a dar así, tal cual, bluewillow.ai. Sí, y aquí le van a decir Join the Free Beta. Si ustedes ya están registrados, pues automáticamente van a acceder. Sí, simplemente le van a dar aquí, aquí aceptar la invitación. Entonces, si ustedes ya están registrados, les va a aparecer esto. Pero si no, la misma página los va a ir guiando a que creen su cuenta. Realmente es bien sencillo. O sea, para crear la cuenta prácticamente necesitas un nombre de usuario y un correo electrónico. Si tu correo electrónico lo tienes con Google, con Gmail, ni siquiera tienes que dar un password. O sea, te lo va a tomar automáticamente desde tu cuenta de Gmail. Entonces, así de fácil es acceder. ¿Ok? Bueno, habíamos estado viendo cómo crear las imágenes para los libros de colorear. ¿Cómo? ¿Cuál? Antes de empezar a explicarles qué tipo de imágenes vamos a crear y cómo crearlas, les voy a mostrar que el último libro que subimos a Amazon KDP, que les comenté que prácticamente la idea era un libro ilustrado bien lindo con estos monitos que me encantaron, que los creé también con otra inteligencia artificial. Pero cuando lo subí a Amazon me dijo que me faltaban páginas. Entonces se me ocurrió hacer esto. Ahora es tu turno de colorear las imágenes, recortar los monitos, pegarlos donde tú quieras. Entonces lo que les voy a enseñar a hacer hoy es crear estas imágenes que están aquí abajo y cómo hacerlas en blanco y negro. Pero yo creo que es muy buena idea poner una imagen aquí coloreada porque hace que el libro se vea más lindo y los niños tienen más idea de que esto es el agua y colorearlo azul. Estas florecitas las pueden colorear rojas, las hojas de los árboles verdes, el tronco café, la cabañita de madera café. Entonces les voy a enseñar cómo crear estos tipos de ilustraciones porque la clave aquí es que estén delineadas. Porque si no están delineadas entonces no van a poder crear esta ilustración que va a servir para colorear. Entonces les voy a decir cómo o qué prompts estuve utilizando porque estuve haciendo muchísimas pruebas hasta que logré que me saliera esto. Y de aquí bien fácil lo pasé a esto. Les voy a enseñar las dos herramientas. Tanto Blue Willow para crear esto como otra herramienta que se llama Image to Edge. O sea, sube la imagen a color y le va a quitar todo el color para dejar nada más el delineado. Entonces mira, aquí estuve haciendo varias pruebas. Todas estas imágenes, por ejemplo esta, se ve bien claro que está delineada. Hasta las montañas se ven bien delineadas, el árbol, el agua. Entonces esta es muy buena imagen para pasar a este tipo de dibujo. O sea, es un dibujo que solamente está en blanco y negro. Sí, entonces aquí vemos este también, inclusive las montañas. Está todo bien delineado. Mira esta que linda. Las palmeras con el agua. Ok, entonces vamos a explicarles ahorita cómo usar los prompts para crear este tipo de ilustraciones. Aquí por ejemplo hice esta prueba y no me gustó. No, sí, pero vamos a empezar a ver cómo funciona esto. Una vez que ya accedieron a Blue Willow y se fueron a su canal, a su servidor, van a poder, si no tienen un servidor porque no lo han creado, pues simplemente accedan a la primer página que Blue Willow les abre. Acuérdense que si están en el servidor general de Blue Willow van a aparecer imágenes de toda la gente que está creando. Pero se pueden venir aquí a menciones y aquí les va a aparecer solamente las de ustedes. Ok, quizá ya en otro video explique cómo crear su propio servidor, pero no me quiero desviar del tema ahorita. Entonces aquí yo le puse que quería una tropical beach with palm trees, white sand, crystal grid water y todo esto. La clave está en ponerle cartoon style for coloring book y black outline o art line. Ok, eso es lo que vamos a ver hoy porque miren, si yo por ejemplo copio todo esto, ok, hasta aquí, que así fue como empecé a crearla. Por ejemplo, siempre recuerden que tienen que empezar con Imagine, así. Imagine, Enter y les da el prompt. Si yo aquí pego que quiero una tropical beach with palm trees, white sand and crystal grid water y le doy Enter. Vamos a ver lo que me va a crear. O sea, mientras me lo cree me va a decir que es un exciting prompt, que me quede aquí para ver los resultados. Entonces no me lo crea al segundo, o sea, si se tarda un poquito de tiempo. Pero si ven lo que me creó, pues está muy lindo, pero no está funcional para lo que queremos hacer. Y les voy a hacer la prueba. Por ejemplo, vamos a decir, pues esta imagen me gustó, que es la 4. Le voy a dar, bueno, más bien, más que variaciones, le voy a poner que me la upscale, que me la haga grande. ¿Para qué? Para poderla descargar, llevármela a la plataforma donde me la va a delinear y vamos a ver que no va a quedar como nosotros esperamos. Entonces aquí solamente le doy clic, le digo que la voy a abrir en el navegador, le pongo guardar imagen como, dejo que me la guarde en mi carpeta de descarga tal cual. Me la llevo a esta aplicación. Sí, la pego. Le digo que me la cree en forma de vector. Con toda la presión. Sí, le pongo que me ponga, aquí ya me empieza a poner muchos anuncios. Esta página antes no estaba poniendo tantos anuncios. Y aquí le digo que me lo convierta. Y esta página es gratuita, pero si se fijan está bien mal delineado. O sea, realmente no es lo que estamos esperando. En cambio, si me voy otra vez a Blue Willow y descargo la imagen, por ejemplo, esta imagen. Le doy así, abrir en el navegador, botón derecho, guardar imagen. Que me la guarde ahí mismo. Y esta imagen me la traigo aquí. Sí, y le pongo que me la convierta. Miren qué linda me va a quedar. O sea, está bien delineada. O sea, está bien delineada la montaña, el árbol, cada una de las flores. Entonces, la clave para que Blue Willow nos dé las imágenes que vamos a usar para el libro de colorear y que estén bien delineadas, va a ser prácticamente darle estas instrucciones. Bueno, que tenemos acá. Aquí. ¿Sí? Que es Cartoon Style for Coloring Book y Line Out o Black Outline. Entonces, vamos a probarlo para que vean la diferencia. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, copio todo esto. Botón derecho, copiar. Y la creo otra vez. Imagine. Imagine, imagine, imagine. Cuando le doy el espacio me pone el prompt. Pego esta misma descripción. Pero, ahora sí, le pongo Line Arts. Black Outline. Outline. Cartoon. Style. Y luego coma. Luego, For Coloring Book. Y le doy Enter. Miren la diferencia de lo que va a crear. Hay que esperar un poquito para que las cree. No es tan rápido. Pero, sin duda, que esperar unos segundos a comparación de crear estas ilustraciones a mano, pues, definitivamente que hace toda la diferencia. Entonces, vamos a ver qué me crea para que vean ustedes la diferencia de estas imágenes que se ven un poquito más realistas. Están muy lindas. O sea, a lo mejor esto se puede utilizar para otras cosas. Por ejemplo, para hacer memes lindos con un pasaje bíblico. Aquí estaré muy hermoso. Y pueden hacer diferentes tipos de imágenes con diferentes backgrounds, landscape, bosques, montañas, ríos, lagos. O sea, lo que a ustedes se les ocurra. Y esto está muy lindo. Pero para él, mira esta que hermosísima está. De hecho, hasta la voy a descargar. Porque me gustó para poner un pasaje bíblico. Entonces, le voy a poner guardar imagen como y la voy a guardar. Ya después las organizo. Entonces, vamos a ver si ya me la creo. Lo que estábamos esperando. Aquí vemos que ya me la creo bien delineada. Entonces, si dicen la que más me gusta es esta. Pueden crear variaciones o directamente hacerle un upscale a la 3. 1, 2, 3, 4. Vamos a darle un upscale. El upscale lo hace más rápido que cuando no la empieza a generar. Aquí ya lo hizo. Le doy click. Abrir el navegador. Botón derecho. Guardar imagen como. La guardo. Abro mi picture image to HTML. Chat HTML. Miren, ya me está poniendo muchos anuncios. Antes no ponía tantos. Lo subo aquí. ¿Sí? Le digo. O que puede ser Find Pen. Esta es la recomendada. O si la quieren ampliar. Yo les recomiendo que usen Smooth Pen Vector Graphic. Porque te la deje en un formato SVG. Y el formato SVG te lo puedes llevar a Illustrator o a cualquier editor que te maneje SVG. Y la puedes ampliar sin perder nada de resolución. Entonces, eso es lo que yo he estado haciendo. Lo estoy haciendo con esta opción. Le pongo el Pen Pressure. Que quiere decir que el delineado me lo haga lo más grueso posible. Que es lo que queremos para que quede bien delineado para la hora de colorear. Y aquí automáticamente me lo va a hacer con un background transparente. Aunque no lo vamos a ocupar. ¿Sí? Aquí en Noise Reduction. Si tuviera muchas rayitas o cositas así oscuras. Ustedes les pueden decir que les quite el ruido. Y si no, pues lo pueden dejar así. O ponerle tres. Es cosa de que prueben. Y aquí ya nada más le dan Convertir. Y miren la calidad de imagen ahora que nos da. Esto que se ve así en cuadriculito es porque realmente está transparente. Que es lo que queremos. O sea, eso está transparente. Pero todo lo demás está bien delineado en negro. Entonces, aquí simplemente pues lo descargo. ¿Ok? Lo descargo. Me va a abrir Anuncios. Tengo que cerrar los anuncios. Y luego, luego irme a donde está Picture to Align Drying. Si quieren ver cómo queda con Fine Pen. Y con un background blanco. Pues pueden subir otra vez la imagen. Y le dejan esta opción. Le ponen Convertir. Ahora, esta herramienta es gratuita. Miren que rápido me la sacó. Y aquí ya no se ven los cuadritos. O sea, eso es de que está transparente. Sino que ya tiene el fondo blanco. Entonces, realmente ustedes pueden decidir cómo lo quieren. Si se fijan, todas estas rayitas. Es lo que te quita el Noise Reduction. ¿Sí? Entonces, mira. Vamos a volverla a subir. Para que vean la diferencia de cuando yo le pongo el Pen Pressure hasta arriba. Y le pongo el Noise Reduction hasta arriba. El Background White. Le pongo que me la convierta. Y miren cómo queda. ¿Sí? O sea, se ve un poquito más limpia. Y luego ya nada más aquí le dan la descarga. ¿Ok? Y les va a volver a mandar anuncios. Miren, ese es un anuncio. Entonces, lo que yo hago es que la genero. Y luego, en vez de ver el anuncio, me vengo otra vez hacia abajo. Si vemos aquí, se pueden bajar un poquito. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a hacer otra prueba. Pero lo que les quiero comentar es que prácticamente con Blue Willow, que es gratis, que pueden generar todas las imágenes que quieran. Con esta herramienta que se llama Tech Lagoon, Image Chef, Image to Edge, porque tiene varias opciones, pueden crear las páginas para su libro de colorear. ¿Ok? Sean creativos. O sea, no copien lo que yo estoy haciendo. O sea, piensen en qué otro tipo de backgrounds y libros de colorear ustedes quieren hacer. Porque si todos hacemos lo mismo, pues no va a funcionar. Pero mira, una de las cosas que yo estoy haciendo, el que hice en mi otro, en el libro este que les acabo de mostrar, es cabañitas, que me encantan las cabañitas. Aquí probé con un palacio, un caso, un castillo, y quedó padre. Y luego esta, también este es otro tipo de cabañita. Ok, esta es otra, pero porque yo quise estar probando con diferentes tipos de cabañas. Pero bueno, ustedes, por ejemplo, hagan otra cosa. El ChatGPT les puede ayudar también a traducir, si no saben inglés, y le dicen, por ejemplo, crea un prompt para... O sea, tú le puedes poner algo así, por ejemplo, crea un prompt en inglés para Blue Willow, en donde le pida que me cree un bosque muy lindo, con árboles altos, un lago y montañas, para un libro de colorear para niños, en cartoon style. Esto fue lo que aprendí, porque si no le ponen cartoon style, se los va a dar muy realista, o en acuarela, o en óleo, o... No les va a quedar para el caso que quieran un libro de pintar o de ilustrar para niños. Ok, ahora, esto es lo que yo estoy haciendo, o sea, sean creativos y hagan otro tipo de ilustraciones. Y mira lo que me dice, sure, here is a prompt in English for Blue Willow. Entonces, ya me trae, ya me da la idea de esto. Entonces, ustedes pueden venir y le pueden poner esto, draw me a forest without trees, da, da, da. Y aquí, entonces le dan botón derecho, le ponen copiar. Vámonos a Blue Willow, le voy a dar diagonal, imagine, cuando le doy espacio en medio del prompt, lo pego. Ya nada más lo reviso y le agrego lo que le digo de black outline y art... Ok, art line, ¿cómo era? Ya se me olvidó, ¿cómo le estábamos poniendo? Black outline, sí, y line art. Line art, ok. Y le van a dar enter. Entonces, miren, me va a decir exciting prompt, o sea, es un prompt muy bueno, son instrucciones muy buenas. Quédate aquí para esperar los resultados. Vamos a ver qué me va a crear. Pero ya con el simple hecho de haberle puesto estas, las instrucciones de que sea cartoon style, line art o black outline, eso va a ayudar a lo que estamos buscando. Entonces, aquí lo vemos, mira. Aquí me puso una persona, yo los estoy haciendo sin personas. Pero si yo veo este, pues no me encantó tanto, la verdad. No me gustó, no me gustó mucho. Entonces, me regreso nomás para agarrar la idea, pero si se fijan, yo no le estoy diciendo draw o que me dibuje. Yo le estoy dando directamente las instrucciones. Entonces, le voy a quitar el draw me, no me lo voy a poner a forest, without trees y todo esto. Sí, en line art, le voy a dar copiar, le voy a dar imagine, prompt, le pego eso y le doy line art. Entonces, ahí está. Ok, la idea es estar probando. Pero yo les quería mostrar los prompts que a mí me han funcionado. Y por ejemplo, este, lo acabamos de hacer y quedó muy lindo. Esto no, porque no le pusimos cartoon style y había estado probando otros. Este también me gustó mucho. Y aquí está, fíjense. A beautiful forest, line art, comes to style, for coloring book. Le voy a dar botón derecho, copiar, para volverlo a crear y vean qué lindo queda. Ok, entonces, vamos a ponerle imagine, prompt y luego un bosque muy bonito con árboles grandes y la clave está aquí. Ok, esta es la clave. Le doy enter y vamos a ver qué me va a crear. Y ya en base a eso, ya ustedes le pueden decir, con montañas, con lago, con río, con una cabañita de madera, con una casa hermosa, con flores. Ya la verdad es que el límite es su imaginación de lo que le quieran pedir. Mira, esta quedó muy bonita. Me gustó. Esta me gustó. Entonces, esta lo que yo hago es que puedo crearle variaciones. Si le digo que me varíe, y también le puede decir que me le dé el upscale. Esta también me gustó. Sí, aquí está. O sea, me le hice el upscale bien rápido. Entonces, otra vez, ¿cómo le hago? Simplemente abrí en el navegador, otra vez botón derecho, guardar imagen como. Ya saben todo el proceso. Ya es la última vez que se los paso. Porque ya lo tienen y si no, pues pueden volver a ver el video. Voy a ponerlo en cámara más lenta, pero aquí está. Aquí le digo que va a ser en formato de vector. Y le pongo convertir. Y me la va a convertir. ¿Ok? Entonces, ya queda muy bien. Todo bien delineadito. Y otra cosa que pueden hacer es que ya teniendo este prompt, que está muy bueno, lo van a copiar. Y aquí le van a dar otra vez. Imagine, brown, lo pegan. Y aquí le pueden poner, por ejemplo, a mí me gusta mucho poner path de caminos. Un path, a path on a beautiful forest with large trees, black outline. Y aquí le pueden poner a river, si les gusta river, flowers, ya lo que ustedes le quieran poner. Black outline, no sé qué. Y le dejan todo esto mismo. O sea, lo que quieran aquí y pónganle esto. Le van a dar enter y vamos a ver qué nos va a crear. Me dice que ya me lo está creando. Ok, entonces, bueno. Bueno, yo creo que hasta aquí voy a dejar el video. Si tienen alguna sugerencia de videos que quieren que haga, avísenme. Porque con gusto puedo estar creando, pues, lo que ustedes necesiten. De hecho, varias personas me pidieron el prompt que había hecho para Blue Willow. Pero, pues, había hecho varias pruebas. Y, bueno, aquí ya está. Ya me lo creo. Mira, qué lindo. O sea, me creo este, el camino. Me creo aquí el lago. Este me creo también el lago y me creo flores. Ok. Y si lo quieren con cabaña, vamos a hacer lo mismo. O sea, ya lo tenemos aquí. Lo voy a copiar otra vez. Ya es lo último que voy a hacer. Le voy a poner aquí. Imagine. Prompt. Lo pego y le pongo a path on a beautiful forest with last trees. A small wood cabin. A river. O lo pueden poner a lake. A lake. Flowers. Enter. Y vamos a ver lo que me va a crear. Y me lo va a crear también delineado. Y lo bueno es que les da diferentes opciones. Y si yo pongo el prompt, el mismo prompt varias veces, nunca me va a crear la misma imagen. Y además Blue Willow nos permite utilizar estas creaciones para uso comercial. Y si además ustedes se vienen a esta herramienta que está muy buena para quitar el fondo y todo, pues además ya la están variando. Y ya es una, digamos que un producto que ustedes crearon es de ustedes y nadie más lo va a tener idéntico. Entonces no van a violar los derechos de lo que es copyright de nadie más. Bueno, me regreso aquí a mi Blue Willow y esto es lo que me creo ahora. Por ejemplo, esta. Mira que linda cabañita. Entonces a lo mejor de las que les haga, a lo mejor les va a gustar una y las otras no. A lo mejor les va a gustar dos. A mí nada más me gustó esta. Entonces como me gustó esta. Y si no les gusta, pues simplemente vuelven a repetir el prompt y le dan Enter. Pero aquí yo le voy a decir que me haga variaciones de la 1. Y ahorita vamos a ver cuál nos gusta más. Lo vamos a descargar y vamos a ver qué bien queda delineado para nuestros libros de colores. Ok. Entonces, bueno, pues les voy a dejar este prompt para los que me dejen un comentario. Ok, se los voy a copiar y se los voy a dar. Y cualquier otra duda que tengan me la pueden dejar en el comentario. Ah, mira, aquí tuve un error. Nada más copié directamente. Ah, no, sí le había puesto un prompt. Aquí está. Ya me creó las variaciones. Entonces yo digo, ay, pues de todas las variaciones la que más me gustó fue esta. Ok. Entonces le digo Upscale 2. Y así como le puse Wood Cabin, le pude haber puesto Brick Cabin o Cute House o Small House o A Castle o alguna otra cosa. Entonces, por ejemplo, aquí está. Entonces, esta que también ya está delineada. Pues le voy a dar clic, abrir navegador y bueno, ya saben todo lo demás, todos los pasos para delinearla. Ok, hasta aquí voy a dejar este video. Si te gusta este tipo de contenido, da like, suscríbete. Y en el próximo video les voy a enseñar otra herramienta gratuita en donde te permite crear nada más 50 imágenes al mes, que es muy poquito a comparación de lo que te deja Playground, que te da mil diarias. Y esta herramienta Blue Willow, que es ilimitada, pero la ventaja de la herramienta que te voy a mostrar es que puedes ver muchísimas imágenes y el prompt de las imágenes. Entonces, ahí vas a poder obtener más ideas de prompts para que puedas generar algo parecido de lo que te gustó en esta nueva herramienta que les voy a enseñar en el próximo video. Ok, gracias por ver el video y bendiciones.